Nota Electoral En sesión extraordinaria, la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales del INE aprobó el Plan Integral y Calendario de los Procesos Electorales Locales 2018-2019 que se llevarán a cabo en los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Tamaulipas y Quintana Roo. El documento, que deberá ser aprobado por el Consejo General, será la herramienta de planeación, coordinación, ejecución, seguimiento y control para el desarrollo de las actividades de los próximos procesos electorales. El consejero Jaime Rivera, presidente de la Comisión, indicó que lo que se busca es aprovechar la experiencia de los procesos electorales recientes con el fin de mejorar el acompañamiento que el INE brindará a los institutos electorales locales. Se busca aprovechar la experiencia de los procesos electorales recientes, tanto el de este año como de las elecciones locales del año pasado, con el fin de mejorar el acompañamiento que el Instituto Nacional Electoral debe brindar a los organismos públicos locales, aparte de ejercer las atribuciones legales que tiene el INE en varios aspectos de las elecciones locales. En las elecciones del próximo año, se elegirá un total de 142 cargos. Se trata de 11 ayuntamientos en Aguascalientes y 39 en Durango, 36 diputaciones locales en Tamaulipas y 25 en Quintana Roo, así como la gubernatura, 5 ayuntamientos y 25 diputaciones en Baja California. La fecha límite para el inicio de los procesos electorales en Baja California y Tamaulipas es el 9 de septiembre, en Aguascalientes el 13 de octubre, en Durango el 1 de noviembre y en Quintana Roo el próximo 12 de enero. Consulta más en www.ine.mx.